Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Compartimos con ustedes reflexiones a través de este programa dedicado a muchas personas que invitamos y nos traen sus experiencias, al mismo tiempo sus enseñanzas, en un lenguaje sencillo que nos puede ayudar a trascender situaciones. Hoy vamos a reflexionar con Ángela Guerrero. Es una mujer guerrera de la vida, que gracias a esa fuerza interior trasciende dificultades. Una mujer que dibuja en la sonrisa con facilidad. Ella está con nosotros hoy para acompañarnos. Recordemos que necesitamos la salud, no solamente la salud de nuestro cuerpo, sino también de nuestra mente. La salud emocional, nuestra salud espiritual. Nuestra invitada estará con nosotros en un instante. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchísimas gracias Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Ángela Guerrero, una mujer sensible, joven de 40 años, hija del único Dios verdadero, mujer apasionada por lo que se proponga o se le delegue. Ella desempeña varios roles como madre, hija, amiga, estudiante, psicóloga, trabajadora social, consejera, intercesora, comunicadora social, promotora, excelente vendedora ambientalista, animalista, servidora siempre con presta a dejar huella bonita con amor en misiones, defensora de los derechos humanos, también amante del arte, la música y la buena mesa. Ella el día de hoy nos hablará sobre un tema muy interesante, complejo y profundo, y es sobre temas de enfermedad mental desde su vivencia, el cómo tratar las diferentes variedades de trastornos mentales, qué las genera y demás temas. Entonces, a Ángela Guerrero le damos un cordial saludo y bienvenida al programa Nuestro Oxígeno. Hola, Carlos Alberto, Juliet, muchas gracias. Gracias, la verdad es para mí un deleite y le doy gracias a Dios por este espacio y por permitirme estar con ustedes y compartir acerca de este tema. Gracias por aceptar la invitación y hoy vamos a reflexionar sobre lo que significa la salud mental, la salud emocional y a usted la admiramos porque sabe enfocarlo desde su punto personal también. Ángela, hablemos de usted, ¿por qué siempre de acuerdo a sus vivencias comparte sus reflexiones? Bueno, personalmente considero desde muy niño lo que es el autoconocimiento en gran manera para poder entender a las otras personas y la verdad es un sentir que tengo desde hace muchos años con referencia a lo que vivo, aprendo, afirmo en lo que vivo en el día a día desde muy temprana edad para asociarlo con las diferentes situaciones de cada persona porque me identifico con cada uno de ellos a raíz de lo que he vivido, sentido, aprendido y es como la forma en la que yo aprendo, pues valga la redundancia, yo soy muy asociativa. Yo le digo a Dios que me enseñe, que me revele con plastilina porque soy muy... O sea, entre más básico y simple tengo más revelación precisamente porque, no sé, es como el diseño que él hizo específicamente en mí y me encanta, me encanta el poder compartir con base en mi vivencia las buenas experiencias para pegarle la lleva al que Dios ponga en mi camino y se contagie de algo bonito y eso bonito, simple y llanamente siempre vuelve al punto que es Dios en lo que he vivido, por eso lo hago. Ángela, definitivamente usted nos contagia de su alegría, de la pasión con que habla y de esa energía que la caracteriza. Sin lugar a dudas es un vivo ejemplo de una mujer sensible, apasionada, amante de la vida, cuidadora de su hogar que cumple mil funciones y todas basadas en el amor y la disciplina. Ángela, también usted desde su vivencia quiere hablarnos de un tema muy importante y es sobre el tema de las enfermedades mentales. ¿Cómo llega usted a relacionarse con este tema y por qué la importancia de hablar sobre él? Vale, gracias Julieta. Bueno, realmente en mi vida tengo la oportunidad de vivenciar, vale la redundancia, de experimentar todo este tema de enfermedad mental, gracias a la herencia, por así decirlo, por parte de mi familia materna, por mi abuelo. Hay una serie de problemáticas y situaciones en la familia a raíz de este suceso, dado que, pues en la historia, te estoy hablando, mi abuela tenía 96, 100 años atrás, en lo que son mis generaciones de atrás aproximadamente, pues obviamente el manejo de la información, el tratamiento que se le daba a este tipo de condiciones, porque realmente no siento que sean enfermedades, ¿sabes? Ahora les amplío mi perspectiva. Ha evolucionado, ha evolucionado al día de hoy en cuanto al manejo del mismo. Sin embargo, se ha detonado con mayor intensidad socialmente y más ahora con el tema del COVID. Eso es lo del momento, es el boom. Con eso, mejor dicho, las EPS y los especialistas están sacando bastante lucro. Entonces, ¿por qué propuse esto para compartirles? Porque tengo familiares muy cercanos, mi madre principalmente, bueno, una persona que tenía un trastorno, en teoría, esquizo afectivo. Y eso hay una rama de nombres, una cosa impresionante, yo me aterro. Y a lo que voy es que me tocó la lleva, hace cerca de 11 años quizá, porque lo que comprendo a hoy, todos los seres humanos estamos expuestos a todo tipo de enfermedades, tanto físicas como mentales. Gracias a qué? A que si hay alteraciones, ya pues sabemos, y lo hemos repetido mucho, el ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios, es trino, está conformado por lo que es cuerpo, materialmente hablando, alma, que son nuestras emociones, sentimientos, voluntad, y espíritu, que es el motorcito como la corriente eléctrica para movernos, considero yo. Entonces, si alguno de estos tres se afecta, automáticamente hay variaciones en nuestra humanidad, ¿ya? Y una cosa conlleva a la otra. El tema de la mente es algo que no podemos ver tangencialmente, solo quien lo vive, lo siente y está en su batalla. Se dice que nuestra mente es el principal centro de batalla, ¿sí? Porque es una lucha constante todo el tiempo, lo bueno, lo malo, mis temores, mis creencias, mis saberes, ¿sí? Muchas cosas. Entonces, cuando ya me toca la lleva, no, la frustración, porque ya la proyección de mi vida y pues como está socialmente como, como es como un tabú, ya se ha superado, pero no deja de ser como un precedente ahí como el, 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 la mosca en la leche, por así decirlo. Empiezo a entender tantas cosas y me atrevo a decir, reitero, desde mi experiencia, lo que Dios permite que yo interprete y asocie de lo vivido. Cuando tengo la oportunidad de ser internada la primer vez, wow, una cosa tremenda, la verdad me la gocé, me la gocé. ¿Por qué sea este momento? Porque hubo un detonante, un detonante en mi núcleo familiar que definitivamente me desestabilizó completamente emocional y afectivamente. Entonces, en mi situación precisamente por mi sensibilidad y por mi entrega apasionada en lo que hago y soy, el sentir la decepción, la desilusión, la frustración en tal magnitud y más cuando estás construyendo un hogar y más cuando estás en el hogar de tus sueños, en la, en el hogar me refiero cuando tienes tu casa física disfrutando en ella. Cumplí ese sueño adorado desde mis 16 años de tener mi casa, en teoría, digo mi casa, pero pues eso finalmente es, de eso es de acá, terrenal. Logré tener mi casa en sueño en el barrio y pasa inmensa, 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 una cosa mejor dicho, pues solo Dios sabe. Pero cuando tuve este sueño ya cumplido en las condiciones que se dieron, fui la mujer más infeliz, más infeliz porque entré en la lucha. Primero, fue una guerra de emociones y sentimientos, como te digo, porque logré mi sueño anhelado y como yo lo pedía, yo toda caracterizada y convencida, ¿no? Como soy hija del rey de reyes y señor de señores, dueño del oro y la plata, simple y llenamente merezco la mejor. Entonces, toda pinchada y orgullosa en la época, eh, listo, se logró el objetivo. Sin embargo, Dios permite que pase todo esto para entender que mi felicidad no depende de lo material, mi felicidad depende netamente de construir mi hogar, pero mi hogar no es un techo, mi hogar es mi núcleo familiar, mi pareja en su momento con mis hijos, así sea, yo decía, así sea debajo de un puente, pero que estemos juntos y compartamos un pan, un huevo para todos, pero que estemos juntos, eso es mi principal motor, eso es mi razón de ser. Y, y fui muy, muy criticada, precisamente porque hay algo que he notado, eh, y hago pues como un resumen a lo que es hoy, todas las enfermedades mentales se trascienden o se superan terrenalmente hablando cuando la persona que la padece es brillante y deja un precedente económico, ¿sí? O sea, cuando hay una, una manifestación palpable, entonces la parte económica trasciende lo que sea, puede ser la persona más paupérrima, pero si tiene producción de dinero y viene buena familia o lo que sea, ya eso todo se lo pasan por por la galleta, como se dice aquí en Colombia. Mira nomás, ayer precisamente como haciendo como una introspección y mirando a nivel de la historia misma de la humanidad y qué bonito que Carlos Alberto mencionaba este escrito de Einstein, porque muchos de las, de los personajes en la historia de la humanidad, y te estoy hablando de siglos, como un Thomas Alva Edison, que amo esa historia, en el que siendo un niño de siete, ocho años, el colegio lo devuelve a su casa con una carta, y diciéndole a la mamá que nada que ve, el muchachito no tiene arreglo, haga lo que quiera, me hemos dicho, nada que ver con el niño. Y esta madre, en su sabiduría, en medio de su dolor, se encarga de la formación de él, y oh, tremendo personaje, sí, o sea, inventor maravilloso a nivel internacional, y todos los artistas que se han movido en la historia de la humanidad, un Arquímedes, un Franklin, un Leonardo da Vinci, sí, o sea, han sido personajes célebres en la historia de la humanidad, que han dejado un precedente en muchos sentidos, en desarrollo de lo que hoy por hoy disfrutamos, que la bombilla, que la ley de la relatividad, que la gravedad, bueno, tantos legados, y todos estos personajes, incluso artistas, estaba leyendo Marilyn Monroe, bueno, que venía ahí una lista siempre, en Google se mencionan varios, dice veinte, veinte, estimadamente, pero yo creo que hay muchísimos más que son bajo perfil, y dejan su legado y su huella sin necesidad de tanto protagonismo, el hecho es que todos estos personajes que se encuentran en la historia representativa de la humanidad, han tenido padecimientos de trastornos, obsesivo compulsivo, depresivos, que al parecer tipo neurológico, déficit de la atención, que, bueno, que asociales, que episodios de depresión severa, bueno, esto que no ha habido, mejor dicho, entonces, yo viendo el resultado de estos personajes, y basado en lo que yo vivo, entiendo que cada ser humano es tan maravillosamente único y perfecto, que Dios nos envía con la maletica y el diseño exclusivo, porque a él le plaza, entonces, existen inteligencias múltiples, ¿cierto? existen en lo que es el coeficiente intelectual, en el desarrollo de nuestra capacidad de procesamiento cerebral, que es como el procesador que mueve hoy en día cualquier equipo tecnológico, y es maravilloso entender que, digo maravilloso en medio del caos, que el resultado de lo que padecemos humanamente como enfermedad, y se cataloga como, ay, como, como que, uy, no, que feo, como que, uy, no, tenaz, como que loco, como que esto y tanta cosa que no genera, sino como que, sí, como que los clasifica en decadencia a quienes lo padecen, es simple y llanamente el resultado de una falta de conciencia, falta de conocimiento, falta de comprensión, y todo comienza en el hogar. Cuando los padres nos dedicamos a lo que hoy en día rige el mundo, produzcan, platica, porque si no trabajan, no comen. Cuando la tierra misma se encarga de producir lo que Dios permite, incluso sin que el hombre meta mano, por obra y gracia, los pajaritos comen sus semillas, la mandan a la tierra ya abonada con su deposición, y la tierra absorbe, la lluvia, el sol, todo funciona por orden divino y natural, y aparecen las plantas, crecen, dan frutos y están ahí dispuestas de gratis. Entonces son como muchas cositas. ¿Cómo poder trascender en determinados momentos algunas dificultades que se nos pueden presentar en la vida o algunas situaciones, situaciones que no estamos ajenos a vivirlas, sea hombre, sea mujer, en las diferentes circunstancias, en el desempeño de nuestra existencia o de nuestros roles? Usted nos habló, Ángela, de que existen varias inteligencias, no solamente la inteligencia intelectual, sino que también está la emocional, está también la inteligencia ecológica, está también esa inteligencia espiritual, porque muchos de los problemas personales se resuelven mejor a través del desarrollo espiritual. Hablemos un poco de esos tips, de esas soluciones que usted ha podido encontrar para trascender muchas situaciones de su propia vida. Bueno, mira, a grosso modo, de todo ese mar de descripciones que existen, de trastornos y problemas de la mente, personalmente considero que se clasifican en dos tipos. Está el tipo, digámoslo, biológico, biológico desde el sentido de la creación misma de cada individuo, no sé si es, o sea, en la integralidad de lo que representa cada individuo, que viene innato, en qué sentido, en que Dios nos ha diseñado con dones y talentos particulares a cada uno con un propósito, ¿cierto? Hay personas conmigo que desarrollamos diversas inteligencias, inteligencias múltiples, quizás. El tema de lo que es la intuición, como lo mencionas, el tema de la visión, del discernimiento, bíblicamente se habla de profecía, el tema de la capacidad de oír, a nivel espiritualmente, hablando propiamente, la sensibilidad, el sentir, ¿sí? O sea, esto viene como equipado en nuestra humanidad y es dado por Dios en el diseño que él consideró, como dice la palabra, desde el embrión en el vientre materno que vio nuestro sobrino. Entonces, está el tema espiritual, es algo fuerte, y te digo que esta lucha en gran manera es espiritual. El tema de la depresión profunda, el intento de suicidio, todo esto es opresión y es espiritual. Y lo digo con toda seguridad y certeza porque Dios me ha dado la posibilidad de sentir, de sentir mucho, o sea, y a todos nos suele pasar, cosa que tú ves a alguien y como que, uy, el ambiente está pesado, como que, uy, no sé, no me da buena sensación, algo, sí, en ese sentir. Pero unos desarrollamos más que otros y es porque a Dios le place. Y hago acotación en algo. La palabra de Dios dice que para el mundo las cosas de Dios son locura. Está este tema, ¿no? El que ya es innato. Hay personas, no sé si tienen presente, personas que tienen ese don que dicen hablar con ángeles, ese don de sanidad, ese don de que ven y oyen, que de hecho en Estados Unidos me pongo a ver a veces que los contratan que para ver la escena del crimen y que ellos son los que narran el suceso cuando nadie estuvo. Cosas así. Y por otro lado, está el que se altera todo el diseño cerebral de la persona debido a sus malos hábitos, debido a el consumo excesivo de sustancias psicoactivas. Hay personas que no tienen ningún antecedente familiar con trastornos mentales y quedan registrados clínicamente con bipolaridad, esquizofrenia, personalidad múltiple, bueno, una serie de cosas. Y es porque en medio de su confusión y su lucha de lo que ellos son y no han sido de pronto bien canalizados en el tema de poderlos dirigir en lo que ellos son en esencia, porque es que no todos estamos diseñados para aprendizajes académicos, no todos estamos diseñados para aprendizajes musicales, matemáticos, ¿me hago entender? Entonces, cuando entramos en choque a la corriente de lo que cada familia, cada sociedad maneja, al ir en contra, automáticamente ya está catalogado como el raro, el loco. Entonces, cuando se toma la decisión de refugiarse en sustancias psicoactivas, alcohol extremo y todo tipo, llámese natural o químico, todo en exceso es malo. Y eso automáticamente afecta a nuestro cerebro quemando neuronas, generando confusión, divagación, incluso las tribus indígenas, sé que está lo del yajé, por ejemplo, que son tomas que tienen su trascendencia espiritual, pero generan físicamente y en la mente visiones y cosas, entonces ya eso es algo que se sale como de nuestro entender y quien no lo comprende y conoce el propósito o la trascendencia del mismo, pues no, dice este man está drogo, o sea, está nada que ver, ya, entonces todo parte para mí pensar, vuelvo y reitero con lo que he vivido, que es el manejo que cada quien, cada uno de nosotros ha recibido de lo que somos en esencia, entonces como padres desde el hogar, porque todo parte de ahí, de lo que somos hoy por hoy, como principio y fundamento de la sociedad que es la familia, cuando tenemos padres enfermos, los hijos, vamos a ser enfermos, y de hecho toda la humanidad está enferma, todos estamos enfermos, sin embargo la mejor medicina definitivamente es el refugiarnos, el depender y el contar con el médico y el médico es por excelencia que es Dios todopoderoso que nos conoce mucho mejor que nadie en este mundo, teorías, muchas, conocimientos, muchos, pero la verdad no todo está escrito, nadie sabe la verdad absoluta porque muy bien se ha dicho la verdad es relativa, cada persona es un universo, un mundo único y particular que es irrepetible, entonces hay que entrar en detalle del uno a uno que a veces coincidimos con cositas parecidas, llámese en la clasificación de lo que considero pues natural, sí, orgánico, versus lo que se genera por alteración química por factores externos de consumo, ya, malos hábitos, el no comer bien, por Dios, es que es increíble, el alimento para nosotros es la mejor medicina, pero el comer bien no es en masa volúmenes extensos de harinas, de fritos, como que le decimos acá tipo camionero, no, tenemos que aprender a comer y a conocer nuestro cuerpo, nuestro organismo, porque no todos toleramos de la misma manera cada alimento, cada, mira, alguien con mi hija, porque eso ha sido una escuela increíble y sigue siendo, con mi hija una nutricionista me decía, mira Ángela, la mejor solución para evitar comprar multivitamínicos y tantos complementos procesados y elaborados comercialmente que demandan dinero es que tu plato por lo que te alimentas, lo que contiene tu plato alimenticio tenga variedad de colores, de colores, entre cada color diverso tengas un arcoiris en tu plato, así mismo vas a recibir minerales, proteínas, vitaminas, todo lo que nuestro cuerpo necesita y cada quien debe identificar, no, esto no lo tolero, esto me irrita, esto me infla, así, es aprender a conocerse, vuelvo al punto, conocernos individualmente porque lo que a ti te cae mal no necesariamente me cae mal a mí, viceversa, lo que a ti te gusta posiblemente a mí no, porque somos distintos, eso por un lado, lo que es el tema de la alimentación, clave, lo que es el tema del hábito, el ejercicio, se dice que como mínimo media hora diaria, por dios, pero el ejercicio no es así, es que yo camino de aquí a allá mientras cojo el mío, mientras voy a la tienda, no, el ejercicio es una conexión totalmente consciente de que estás en función de ejercitar tu cuerpo, desconectado de las compras, de los pagos, de tanta cosa, me hago entender, o sea que estés en conexión contigo mismo, retribuyéndole a tu cuerpo salud y bienestar por medio de una disciplina, el caminar, el trotar, montar bicicleta, patines, incluso gimnasia pasiva, nadar, sí, tantas disciplinas, y por otro lado, la alimentación, lo físico, el buen descanso, el sueño es clave, muchas personas incluso no tendemos a dormir 100% las 8 o más horas, a veces sí, a veces no, eso depende como de la recarga energética que cada persona tenga y según sus hábitos, su manejo, su diseño, el descanso, el alimento, el ejercicio y lo que nos nutre no solo físicamente, sino en todo sentido, como que lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos, lo que escuchamos, con quién nos relacionamos, todo lo que nos rige es lo que nos nutre y determina quiénes somos y cuál es ese propósito de ser, y algo clave que recuerdo en este momento cuando mi padre, creo que era mi padre el que me decía, es que el ocio, el ocio es el laboratorio del diablo, o sea, cuando tú no tienes una ocupación, claro, que te haga hacer uso funcional de tu tiempo, que es valioso y es irreversible y no lo recuperamos, ahí pasan cosas sorprendentes, ¿sí? Entonces, es el poder aprender a canalizar qué es lo que me gusta, con qué me identifico, con qué me puedo expresar y poder, mejor dicho, regarme, como vemos en la historia, los inventores, los artistas musicales, los artistas de pintura, los deportistas, de todo tipo de cosas, ¿sí me hago entender? Entonces, es como principalmente aprender desde casa y como padre que la responsabilidad de un hijo abarca el presente y el futuro de la humanidad misma, así sea uno, ¿sí? Porque, porque esa personita que crece cuando está rodeada de confusión, de falta de comprensión, de ser como, de recibir esa guía, esa luz para poder que se desarrolle en lo que él bien considere, nace frustrado, o sea, crece frustrado, crece confundido, se deja influenciar por lo que no es, mira nomás hoy día el tema de la libertad de género, por Dios, o sea, la creación es puntual, ¿sí? Y eso está para mí y creo que escrito está también catalogado como afectación mental, porque ¿cómo es posible que un ser humano que está en su diseño siendo hombre o mujer considere cambiar de género? Sí, o sea, es porque hay un desviación influenciado por la sociedad, por el nuevo sentir, obviamente quieren combatir que sigamos procreando porque, porque, bueno, este mundo está, gobernado por intereses materialistas, de poder, de intereses personales y muchas cosas, pero por encima de todo eso, Dios se revela a cada quien en su momento le da su razón de ser, le afirma su propósito, le aclara el llamado que tiene y de una u otra manera va encarrilándose en lo que corresponde, ¿sí? O sea, yo siento que es simplemente entregarnos a todos, todos, y aunque ya podamos ser padres de jóvenes, adultos, abuelos, satarabuelos, etcétera, que seamos dolientes, dolientes unos con otros y seamos realmente familia, propiamente ahora que recién pasa nuestro día de la independencia es recordar que Colombia somos todos, todos representamos nuestra tierra, nuestra patria, ¿cierto? Entonces, porque pego el brinco, porque lo que le pasa a mi vecino, que hoy en día es, no, cada quien con lo suyo, eso es problema del otro, no me importa, para eso tengo lo mío, se vuelve un problema que te va a afectar también, porque ese niño incomprendido, ese niño abandonado, ese niño expuesto a lo que la calle, a lo que los amigos en teoría, entre comillas, dicen ser, lo que la información mal administrada en las redes, en los medios, reciban y lo alimenten, van a distorsionar su cerebro, su mente, su corazón, para lo que realmente él tiene llamado, entonces, ¿por qué lo digo? Y poniendo el caso del tema del GTBI, o sea, es que yo, yo recuerdo, yo también fui expuesta al tema pornográfico, las horas de la noche, madrugada, porque uno se desvela de la inquietud, qué sé yo, y llegan a ciertos canales en su época, y pling, y entonces como que, puf, se te abre otro aspecto, otro panorama, y como que, porque pues todos somos curiosos, y todo lo nuevo, como que, wow, sorprende, pero, gracias a Dios, en mi caso, tuve la cobertura de mi familia, que me inculcó valores y principios, y me ayudó a canalizar ese tipo de información, para comprender qué me compete y qué no, sí, qué viene de Dios y qué no, son desorientaciones, por ejemplo, los niños que han sufrido abuso, por Dios, también, ya hay para ellos, es normal, y entonces empiezan en su programación a entender que el amor funciona entre hombres porque fue abusado de un adulto niño, o viceversa, una mujer, cuando tiene desviaciones sexuales que son muy activos en ese tema y son lujuriosos y bueno, desbordante, generando la sexualidad que es un regalo de Dios tan bonito, tan sagrado para poder ser procreadores, y para poder multiplicarnos y sojuzgar la tierra, ser administradores de la misma, entonces cuando se da esa desviación y esas confusiones es por falta de orientación, por falta de acompañamiento, los pedófilos hoy en día, o sea, y eso es histórico, y por cierto, aprovecho, si me permiten, hago acotación, en Estados Unidos, el 4 de julio, si mal no estoy, salió la película Sounds of Freedom, que hace referencia a todo este tema y problemática profunda de lo que son los pedófilos para con los niños, lo que son el comercio de niños, la venta de órganos, sí, toda esta serie que todos los niños hemos sufrido en alguna época, desde la época de Cris, que quisieron matar a todos los niños para que el salvador no llegara, sí, entonces los niños somos los semilleros, somos el semillero de toda una sociedad, por amor a Dios, o sea, que seamos dolientes, que veamos en el niño del vecino con dinero o sin dinero, es una vida, si se afecta, y yo estoy viendo que algo pasa me duele como si fuera mío porque ese niño que pueda desviarse puede ser el hombre de mañana que puede venir a robarme, a matarme, a violarme o hacerle algo a los míos, ¿me hago entender? Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho que sensibilizar, hay mucho que aprender definitivamente, pero eso simple y llanamente es de parte de Dios porque a veces vemos y no creemos y como se dice, todo viene camuflado en decir de que lo bueno no es bueno sino malo y lo malo es bueno, ya porque en ese campo de batalla estamos en la lucha contra el enemigo que viene a robar, a matar y destruir y además confunde para reinar y es ahí donde tenemos que ponernos firmes como punta de lanza para decir qué pena, las cosas son como son, todo tiene un orden divino y perfecto, impuesto por el creador mismo y no puede ser alterado y si es alterado se tiene que corregir. Así es, Ángela, muchísimas gracias de verdad por compartirnos todos estos temas tan importantes, tan relevantes. En cuanto a estos temas de enfermedad mental, usted desde su vivencia ha podido con la ayuda de Dios surgir de esos diferentes momentos o circunstancias de la vida que son oscuros o difíciles y que en algún momento todos vivimos, pero vemos, como lo decía usted hace un rato que sí se pueden superar, sí se puede salir adelante y sabemos que Dios es la causa primaria de todas las cosas, todo pasa bajo su voluntad, pero también existe algo llamado responsabilidad humana y dentro de esa responsabilidad humana están esos hábitos saludables que usted nos mencionaba que es muy importante implementar y resaltar la buena alimentación, el ejercicio, el buen descanso y saber de qué nos estamos rodeando en el día a día, Carlos Alberto. Definitivamente, Juliet, muchas gracias también a Ángela por su participación hoy en este programa. Lo mejor de lo mejor, Ángela, ¿tiene usted página web, tiene redes sociales que quiera compartir con los amables oyentes? Vale, gracias. Bueno, pues tengo mi perfil personal que soy tal cual, tengo mi perfil empresarial que es AMG Soluciones Integrales, AMG, ¿no? AMG, no, el DMG del pasado, yo soy la renovación total para superar el trauma de esas expresiones, AMG Soluciones Integrales, estoy en Facebook y en Instagram por el momento y desde mi número celular que es el mismo desde hace más de 25 años, tengo también mi blog personal que lo abrí en pandemia porque me cansé de mandar mensajes por WhatsApp que se llaman Mensajitos para el alma con Gelita 1983, es público, el que quiera recibe y el que no, pues sigue de largo y tengo un perfil también en el tema de mascotas que es Insupec Mascotas que es un emprendimiento familiar que está en Despertar Nuevamente pero si no, básicamente es AMG, AMG Soluciones Integrales, en Instagram figuro como AMG Soluciones y Latina. Ángela, muchas gracias. La vida en nuestro medio. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.